Mi familia me dijo que me quedaría solo en la vida, y ¿saben qué? Eso fue la única cosa en la que tuvieron razón, la única cosa que me dijeron, en la cual sí decían la verdad. Pero no porque yo sea mala persona, no porque yo haga daño a nadie, no porque nadie me quiera, sino porque a donde quiero llegar no puedo llevarme a todo el mundo, sino porque a donde quiero llegar no todo el mundo puede seguir mis pasos, porque a donde quiero llegar no todo el mundo lo entiende, ni hay espacio para todo el mundo. Sí, me quedaré solo, pero será por decisión propia, será porque prefiero el éxito a las caretas, será porque prefiero estar en paz conmigo.